Un paso voluntarioso hacia la normalidad. La vuelta al trabajo está cerca para millones de personas en Inglaterra después de que Boris Johnson explicara la siguiente fase del plan de su gobierno para atenuar el confinamiento. Aunque su principal asesor científico está en contra, el primer ministro dice que ya es hora de que la gente vuelva a las empresas. Johnson traspasa la responsabilidad a los empresarios. En lugar de que el gobierno le diga a la gente que trabaje desde casa, les daremos a los empleadores más capacidad de decisión y les pediremos que acuerden cómo su personal puede trabajar de manera segura. Eso podría significar, por supuesto, seguir trabajando desde casa, que es una forma de trabajar de manera segura y que ha funcionado para muchos empleadores y empleados. Con más de 45.000 muertes, el Reino Unido es el país europeo más afectado por COVID-19. Johnson asegura que el gobierno volverá a imponer restricciones si es necesario. Cuando la evidencia lo justifique, los ministros podrán cerrar sectores enteros o tipos de locales en un área determinada, activar órdenes por zonas de permanencia en casa, evitar que la población entre o salga de áreas definidas, reducir el tamaño máximo de las reuniones más allá de las normas nacionales o restringir sistemas de transporte que atienden a áreas determinadas. Otras medidas recién presentadas incluyen la posible reapertura de los principales lugares deportivos en octubre si todo va bien. Forma parte de una estimación algo optimista en la que Johnson expresó la esperanza de una vuelta a la normalidad en Navidad. Gracias.